y yo pensé que mi hermana no se iba a rajar de hacer el mole que me iba a ayudar y mira se fue y mi adiós dijo imagínense cómo son las mujeres de ahora bien rajonas yo no sabe por qué será pero ahora ya no son como las de antes así que nomás les decían maten el pollo y y adelante pero ahora ahora ya no son como las de antes otras nomás como dice aquel del vídeo nomás quieren dinero no más quieren dinero ahora no imagina aquí está porque vean que si se pueden ver